La orden de Darío Uribea con el Parque Central y el comienzo del juego entre Nacional y Cerro. Fecha número 6 del torneo de apertura que decretó que el equipo de Gustavo Munuas sea el único líder del Campeonato Apertura. Y la verdad es que Nacional y Cerro se mataron a goles en el Parque Central. El 1-0 para el conjunto de Bordo Cebedo lo trae Nicolás El Coto Correa. El envío despeja a Iván Alonso, luego la pelota que va hacia el área, habilitado el zaguero. El toque y el 1-0 para el conjunto de la Villa. Nacional se iba a ir arriba buscando el tanto de la igualdad y llega a este penal cobrado por Darío Obleaco del Coto Correa. La manifestación para el zaguero de Cerro. El envío que viene al área y ahí está lo que marca la falta contra Iván Alonso que le da la chance al número 24 de Pierna Azur de Anotara los 27 minutos. El 1-1 en el partido. Empataba Nacional por vía de su goleador. Pelota cejada contra el palo derecho del guardameta. Y el encuentro igualado en el Parque Central. El tricolor arrancó el segundo tiempo en ventaja. Llega el pase de Guren y la preciosa definición de Iván Alonso. El toque por encima del cuerpo del arquero. Y el 2-1 para Nacional que en el minuto 47 a los 2 del segundo tiempo colocaba el 2-1. Pero Cerro jugó realmente un gran partido y tuvo en Luis Urruti uno de los máximos exponentes en ataque. Y aquí lo confirma porque a los 59, a los 14 del segundo tiempo, coloca y mete el 2-2. El cuarto gol en la noche del Parque Central. Y el empate para Cerro. Pelota al área. El envío de Alonso para Sebastián Fernández. Antes una buena pelota había metido Amaral. Y el 3-2 para Nacional. Que estaba otra vez arriba en el Parque Central. Aquí está la habilitación de cabeza de Iván Alonso para el papelito Fernández. Que anota el 3-2 para el conjunto tricolor. Y este es el golazo de la noche en el Parque Central. Lo aporta Alejandro Barbaro. El número 31. Con una muy buena definición de pierna izquierda. Aquí está la reiteración. La coloca contra el palo derecho. Y anota el 4-2 para Nacional. Jugada que termina en el penal que cobra. Darío Obreaco contra Luis Urruti. La infracción contra el número 23. Que cae en el área. Eso es lo que marca el árbitro. Y aparece el canguro porta. Que le pega violentamente de pierna derecha. Y anota el 4-3. El séptimo gol. Luego el canguro pide el cambio. Y así se fue el partido. Nacional ganó 4-3 frente a Cerro. Tiene 15 unidades en el torneo de apertura. Y es el único líder en este certamen.